Aunque Piqué ha sido de Miami, lo cierto es que con su marcha, o mejor dicho, teniendo a Gerard Piqué lejos de Estados Unidos, no se han acabado los problemas para Shakira. Hace unos días comentábamos la triste noticia de comprobar cómo sus compañeros de baile, por así decirlo, de canción con el jefe Fuerza Régida, han recibido graves amenazas muy serias, que se han visto hasta el punto de que se han visto obligados a cancelar algunas de sus citas, algunas de sus fechas en lugares como Tijuana, México. Lo cierto es que los capítulos de violencia, por decirlo de alguna manera, no cesan, y es que en una noche estelar para Shakira, que la propia cantante reconocía que había sido una jornada maratoniana, porque detrás de lo que vimos, esa Shakira preciosa, los billboards, toda de negro, dando entrevistas, dando claves de este año, de su carrera, de su música, de sus hijos, de su relación con Piqué, se mostraba una Shakira extenuada diciendo que tuvo que hacer un montón de tareas más, como ella misma compartía a través de sus redes. Un día completo, panel de billboard, fotos, entrevistas, partido de Sasha en el básquet, partido de Mina en el fútbol. No obstante, lo que Shakira se ha callado con respecto a todo lo que hizo ayer, es verdaderamente delicado y es verdaderamente grave, hasta el punto de que la policía de Miami, ojo a esto, la policía de Miami, se tuvo que presentar a su salida de los billboards. Los billboards tuvieron lugar estas jornadas de la música latina, en las que Shakira era un poco la protagonista, la gran protagonista, la cabeza de cartel, estuvo espectacular, el público estaba metidísimo. Cuando entró al plató, pues se podía sentir las vibras que generaba, el júbilo, los vítores de la gente que estaba allí congregada, pero lo que iba a suceder a su salida es verdaderamente helador e impactante. La policía, como digo, se tuvo que personar porque Shakira mueve tantos sentimientos, la gente tiene tantas ganas de conseguir una foto, un autógrafo, incluso una mirada, que en ocasiones pierde las formas y las maneras y la cosa ni siquiera la pudieron solucionar los miembros de seguridad. Ni de Shakira, ni de su equipo personal de guardaespaldas, por así decirlo, ni del recinto, es decir, el hotel donde los billboards llevaron a lugar este tipo de entrevistas, de jornadas, por así decirlo. ¿Qué sucedía exactamente? Tenemos las imágenes de lo ocurrido, no al completo. Detrás de estas imágenes las que vemos a Shakira saliendo y le están grabando y está entrando en su coche, se esconde un verdadero altercado. La prensa española tenía las imágenes, pero por un problemilla no ha podido llegar a emitirlas durante el día de hoy. Lo harán mañana. La prensa estadounidense también las tiene y las emitirá en cuestión de horas, seguramente el programa Univision. Y es que el corresponsal español de Telecinco, Alex Rodríguez, que trabaja en muchos programas y en muchos espacios allí en Miami, reconocía eso, que las imágenes las había dado a la prensa española, pero que no las han podido emitir en este programa de España que se llama Vamos a ver. Eso sí, describe lo sucedido como algo verdaderamente helador e impactante. Ya sabemos que incluso la policía tuvo que aparecer por allí y nos podemos imaginar un poco la magnitud de lo que estaba sucediendo. Os pongo en contexto. Estas son las imágenes de Shakira bajando las escaleras, entra el coche, algunos miembros de seguridad a su alrededor, su propio fotógrafo haciéndole fotos, Shakira posando y unos instantes después, no se había cerrado todavía la puerta de ese coche para que Shakira fuese rumbo a su casa de Miami, sucede lo siguiente. Hasta 10 fans quieren meterse en el coche, quieren conseguir un autógrafo, quieren conseguir una imagen, quieren conseguir lo que sea por parte de Shakira. En ese momento, lógicamente, el personal de seguridad tiene que actuar. Tú no sabes si ese fan anda bien de la cabeza o anda mal, si ese fan es inofensivo o no lo es, hasta el punto de que no es suficiente con los miembros de seguridad que tiene Shakira, sino que los miembros de seguridad, como os he comentado, del recinto del hotel, tienen también que acudir. ¿Qué es lo que sucede? Que el primer fan que toma la delantera, que va adelante, va con su celular, va con su teléfono móvil en mano y se lo tienen que tirar, se lo tienen que retirar porque está haciendo cosas, pues parece ser que no muy normales. Y eso provoca una profunda y acalorada pelea entre los miembros de seguridad de Shakira y este fanático. El fanático se escuda en que no tienen por qué tirarle el teléfono a ningún lado y yo creo que tiene razón, no tienen por qué tirarle el teléfono a algún lado, pero nos falta ver el contexto y las imágenes, lo comentaremos en cuanto las tengamos, pero entiendo yo que un personal de seguridad de Shakira no hace este tipo de cosas si no hay una justificación de por medio, pero quiero esperar a que nos lleguen las imágenes. Lo que sucede es verdaderamente impactante, pongámonos en situación, nos falta la imagen, pero Shakira está dentro de ese coche, la puerta parece ser que está abierta, el equipo de seguridad se enfrenta a este fanático, que eran hasta 10, pero se enfrenta a parecer a 1 o a 2, y lo que sucede es una pelea encarnizada, puñetazo que le da el fan en la cara al miembro de seguridad de Shakira, al Stewart, al guardaespaldas. En ese momento le da la espalda para irse a por otro fan, parece ser, y le empieza a golpear por la espalda queriéndole derribar y tirarla al suelo. Una pelea tan, tan, tan intensa que no la pueden resolver los miembros de seguridad, ni siquiera la seguridad del hotel, y se presenta a la policía para subsanar lo ocurrido. Dicen que el fan entró en cólera, que repartía puñetazos por doquier en la cara, que trató, como os comento, de derribar al miembro de seguridad de Shakira, aprovechando que estaba con la guardia baja, que estaba de espaldas, y que Shakira estaba contemplando todo esto, incapaz de, de alguna manera, saber qué hacer, cómo subsanarlo, porque insisto, algunos dirán, oye, pues Shakira puede haber intervenido, tú no sabes qué fan es, tú no sabes si ese fan va armado, por así decirlo, si ese fan está acuerdo o no está acuerdo. Entonces hay que entender un poco el contexto, que muchos fans, lógicamente, sois cariñosísimos, solamente queréis lo mejor para Shakira, pero hay gente que, pues, desarrolla ciertas obsesiones, y se teme por la seguridad de los artistas, es decir, no es moco de pavo, como decimos en España, no es una cosa menor que te cueles en el coche de Shakira, y que quieras hacer fotos o lo que sea, es decir, esto es un problema de seguridad, que mayor o menor medida tienes que sortear, tienes que solucionar, y la pelea que se genera después es verdaderamente tremenda y dramática, veremos las imágenes tan pronto como las tengamos, ojalá hacerlo esta tarde, en un directo que haremos a nuestra hora habitual, pero lo cierto es que las imágenes, a falta de que las recibamos, la estampa que nos dibujan, la situación que nos dibujan, es verdaderamente impactante. Esa Shakira que mostraba un día verdaderamente complicado para ella, haciendo un montón de cosas, entrevistas, llevando a Sasa al baloncesto, llevando a Milan al fútbol, y después de todo esto encontrarse con este tipo de situaciones, que seguramente demoró un poco más la situación y le metió el miedo en el cuerpo, pues me imagino que no es plato de buen gusto. Así que, como vemos, ni siquiera con Piqué allí, ni siquiera sin Piqué ya en Estados Unidos, Shakira se libra de protagonizar algunos escándalos, de protagonizar algunos momentos verdaderamente incómodos. Esto, lógicamente, es solo una anécdota al lado de lo que le ha sucedido a Fuerza Régida, que ojalá ese tema se solucione, pero verdaderamente impactante lo que está sucediendo con Shakira. Yo entiendo que el fenómeno fan es genial, es maravilloso, pero hay que tener un poco de cordura, es decir, tú no puedes ahí ponerte a meterte dentro del coche de Shakira y pasarte por alto todos los controles de seguridad, porque, insisto, no sabes la seguridad cuáles son tus intenciones verdaderas. Puede ser lo que sea, es decir, grave lo que ha sucedido, hasta el punto de que la policía, por suerte, se presentó bastante rápido y pudo subsanar un poco la situación, pero esta situación podía haber acabado fatal, incluso ese puñetazo que se llevaba en la cara el miembro de seguridad de Shakira, seguramente no le gustó nada y ha generado un problema bastante serio. Vamos a ver cómo se resuelve todo eso, pero mira, una fecha bonita, una jornada bonita, en la que Shakira estaba espectacular, radiante, dio un montón de consejos, de titulares sobre su carrera, de cómo ha sido su vida en Barcelona, de cómo está siendo su vida en Miami, lo hemos comentado en vídeos anteriores, de que era una loba herida y que por eso ha hecho esas canciones, pues queda de alguna manera emborronado, que yo creo que no, porque los mensajes están ahí y porque las imágenes, por suerte, todavía no han aparecido, no se han hecho virales, pero de alguna manera parece ser que hubo la nota negativa en una noche, que era todo positivo, todo precioso, todo bonito, pues también tenemos momentos de tensión, momentos de pelea, pese a que eso sí, como os digo, Shakira estaba radiante, Shakira estaba pletórica y Shakira estuvo espectacular, la gente está alabando muchísimo las palabras que dio Shakira en esas jornadas de la Latin Music Week de Billboard, celebradas en Miami, en la que Shakira fue la gran protagonista de la noche, hasta el punto de que a algún fan se le fue un poco la euforia, se le fue un poco la cabeza y quiso meterse en el coche de Shakira para hacerle una foto, para hacerse un selfie con ella, vete tú a saber. Las imágenes cuando nos lleguen las publicaremos, pero por lo pronto esto es lo que ha sucedido y no deja de ser impactante que incluso entre dos miembros de seguridad no pudiesen sortear todo lo que estaba sucediendo y tuviese que presentarse la mismísima policía de Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!